Ucmar gaita pa'chimus pa'kai gichis sapa ucni gichigta. Ka'idebusiom matutinapi tinkunakonchih kuska nyawirina pa'hdius pa'khelga nanta. Hinata noganchis bis orkos pa'kasun uc hatun ya chaita. Chairaikukunandia niwanchih a hinata. Ima tan noh katruwaya tini maichus manchikus kasniuan. Sapo nintchih pata manchikui nintchih tian ichariz. Ima mantakan manchikuigi. Ucchui mantanoga yuyari ni manchikus kani la kha pi kaita. Quarto itaga hapechikani lusta. Mana la kha pi gustawah chupuñui. Ima takan manchikuigi kunan tiempo. Hatun kaini mantakanikima tukui arañasta manchikoni munazka kuyamasi. Maipichus rikus pa'kani aveses kapalgarini ichari porque manchikonchis. Ahina kanchi runas ichari tukui clase manchikuiniyuk kanchis. Sitius noganchik chai manchikus kanchigta. Jesu kristuman a paspa kanchis chai ga noganchispis atipai atisun. Chai raikuni wanchis a hinata gai declaracion. Maichus tarikusan filipenses pi tawayuh sohta chih liaskan ning a hinata. Ama ima kah mantacho yaki kujicis. Mana chai ga tukui ima tapis diusman u manyakuipi haiwaicic. Manyakuicic hinayatatak diuspa pakarinta payagakutich musongaic nispa. Ima chus kasan manchikui ni gita uiaikinyachu dius ninchikman. Kunan diuspa khelgaskampi ni wanchik paiman declaraicis paiman willaicis. Chantapis oracion pi jina manyakuicis dius ninchiktak pagayana pasongaic ni wanchik. Hina jatak kunan tapuimunaicic. Talvez chai yaki chai manchikui gantam mana parlacisuigicu. Gantam mana declaracisuigicu. Chantapis yaigusaigikai u hatun ongoi niskaman estres niskaman. Kaega aska runaspi kasan manchikoega kaitapamun estresta songonchik ukuman. Chaitah yuiai ninchihmanta pachamunasra kuyamasi manatarici wanchishu kai pas tranquilidaduan kausakuita. Chairaigu sapa puncayinoganchis. Parlaspa kasanchik. Maska balorni uchus. Maska importancia uchus dius ninchikta maskai. Munaini uan mark achikunata. Chantapis brazus ninuan paega mark ayapusuanchik okari wason nispa. Chairaigu maeghen kasan liakikinigi. Sichus chai liakik, chai manchikuinigi. Apa musan wakaita kausainikiman chayka. Dius hatun maravilhoso. Palabran pipaigani wanchih. Hatun yachisah chai manchikuinigita. Atipasun kuska porque gant manasapagichu kasaikinispa. Chai promesawan, chai wahliaskawan munasra kuyamasi. Sake saigi yuyei chanaigipak songoigi uchupi. Chantapis yuyei nikipi. Kaega ama bela hina kanga wanyocheicho munasra kuyamasi. Lauran antian songoanchih uchupi. Hinata kai yachaiwa sagespa kasaigi. Dius bah yanapaininuan kaip unchaipi. Lioksirina. Lioksirina. Gracias por ver el video.